En entrevista con Noticias Uno, el gobernador de Antioquia concretó su propuesta de vicealcaldes militares y policías. Según esta, en Antioquia, 24 policías con funciones ejecutivas y un grupo de participantes universitarios podrían acabar al tiempo con la minería ilegal y las bandas criminales. Joana Fuentes. Carolina dice que los policías tendrían que tener título universitario para ayudar al alcalde, pero para confrontar las bandas y la minería ilegal propone que lo hagan estudiantes universitarios aún sin grado. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, concretó su propuesta de crear vicealcaldías de seguridad y convivencia para que se encarguen de los campamentos de la guerrilla y de los territorios que antes estaban bajo su poder. El vicealcalde de seguridad y convivencia sería un cargo que crea el municipio, pero que lo desempeña, digamos, un coronel que tenga un título profesional. Estará subordinado al señor alcalde. La gobernación de Antioquia lo pagaría a la Policía Nacional. El mandatario explicó que la propuesta incluye a estudiantes universitarios. Estaría apoyado por cuatro o cinco practicantes universitarios de diferentes áreas para que a la zona llegue un cuerpo de paz y tengan la capacidad de detectar cuando hay bandas criminales que se quieren apoderar del sector. Los estudiantes se encargarían también de hacer gestiones jurídicas. Que puedan hacer gestión ante la justicia para que haya una aplicación mucho más pronta. Aseguró que el proyecto sería temporal. Y que se cree institucionalidad por lo menos un año hasta que ya se alejen todos los nubarrones de que las bandas criminales se quieran apoderar de ese sector. Pérez manifestó que sólo para Antioquia serían necesarias 24 vicealcaldías. Porque no solamente son las zonas de concentración sino que hay guerrilleros que vienen de otros municipios. El gobernador de Antioquia afirmó que no es enemigo de la paz pero que no se puede permitir la indisciplina en el proceso del post-conflicto.